Amigos y amigas de Radio Darío, próximamente Darío Medios. Gracias por acompañarnos en un segmento más de Aquí Estamos, segmento que me tiene súper entusiasmada porque me ha dado la oportunidad de conocer a personas talentosísimas, grandes seres humanos que tienen historias que nos dan lecciones de vida. Y el día de hoy no es la excepción. Seguramente muchísimas personas se van a sentir identificadas con nuestra invitada de hoy porque es la historia de miles de nicaragüenses que tuvieron que dejar su patria desde muy pequeños por los conflictos políticos de los años 70. Ella nació en León, pero desde muy pequeña migró con su familia al vecino país, Costa Rica, que la vio crecer y convertirse en una famosa bailarina, coreógrafa, cantautora, actriz, productora, directora artística, consultora empresarial, motivadora, y jurado en muchos realities producidos por uno de los canales más grandes de la televisora costarricense. Actualmente radica en Estados Unidos, donde también ha tenido grandes logros, importantes logros, como ser directora del Festival Latinos. Por tanto, podemos decir que es un orgullo Nica, es un orgullo tico, es un orgullo latino. Ella es la Flor, la Flor de Zacuanjoche. Aquí estamos con Flor Urbina. Bienvenida a nuestro programa, Flor. Mira, qué linda, qué linda. Y no solamente, qué linda la presentación, qué linda que te sabe la canción también. Ay, no me de acuerdo, hermana, porque eso no lo hago bien. Gracias por invitarme. Muy orgullosa de que más nicaragüenses estén haciendo cada vez más cosas fuera de las fronteras de Nicaragua para que sigamos poniendo muy en alto nuestra bandera. Gracias por estar haciendo este espacio. Totalmente. Como leí por ahí que decís, la música no tiene fronteras y todo este arte, vos sos una artista completa además, como lo mencioné en la presentación. Todo esto nos hace unirnos y también darnos cuenta que venimos, como que las raíces son los mismos y compartimos tanto, ¿verdad? Dicho esto, me alegra mucho compartir este espacio con vos. Quisiera preguntarte, ya que saliste de Nicaragua muy pequeñita, migraste a Costa Rica, pero ¿tenés recuerdos de lo que fueron tus primeros años de vida en Nicaragua? ¡Uh! Cosa más linda. Mira, en realidad yo, te digo, creo que tengo recuerdos, inclusive hace poquito estaba hablando con mi mamá y ella dice que las cosas que yo recuerdo era de cuando yo tenía como dos años. Entonces, te puedo decir que tengo recuerdos maravillosos de mi niñez, que tengo de los recuerdos más hermosos que se quedaron conmigo y que se exigen en ese momento, pues apoderando de todo lo que soy yo y de mi esencia. Son precisamente esos primeros años rodeándome de mi familia, alrededor del fogón de la abuela, alrededor de la música que hacían mi abuelo y mi abuela maternos. Y son recuerdos lindísimos porque eran tiempos en donde se estaba, creo que estaban formándose los cimientos de quien soy yo hasta la actualidad. Entonces, ese calor familiar, eso estar entre música que es espontánea, que bailas, que cantas, que declamas a Rubén Darío, eso formaba parte de mi naturaleza y de lo que era muy natural dentro del seno familiar. Entonces, por supuesto, todo eso no solamente lo recuerdo, sino que es parte fundamental de lo que es mi carrera artística y mi carrera profesional. Justo, de hecho, yo te iba a preguntar que de dónde venía ese lado artístico, que si de familia de mamá o de papá, ya me estás contestando que viene del lado de la familia materna. Y de hecho que yo creo que todos los nicaragüenses tenemos algo ahí adentro de artistas. Si bien dicen que Nicaragua es tierra no solo de lagos y volcanes, sino también de poetas. Y yo creo que incluso a pesar de que sos bailarina, canta, autora, actriz y todo lo que mencioné, también sos poeta porque tus letras de canciones son una poesía. Son una poesía para que yo la escuchaba yo. Es que es linda cada canción. Ahí vamos a ir hablando un poco de tus canciones. Pero me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de migrar para vos junto a tu familia. Ustedes son solo tres hermanos y migraron todos de una sola vez al país o se fueron yendo de a poquito. Primero te voy a decir, hay un gran amigo que es pastor de una iglesia en Costa Rica, por cierto. Y él siempre dice que los nicas somos poetas de la hasta la jeta. Pero entonces me recuerda que una vez estaba haciendo la canción que es para mi gran hermano mayor, para Carlos Mejía. Y cuando estaba escribiendo esa canción, me adentré un poquito más en su vida. Y me di cuenta de que yo hasta ese momento me sentía como rara, diferente. Yo decía, ¿qué es esto? Que a veces la gente me dice, es que vos tenés que ser bailarina o vos tenés que ser actriz o vos tenés que ser cantante, pero no podés hacerlo todo. Me voy dando cuenta que Carlos Mejía había sido payaso, actor, tocaba un montón de instrumentos, un gran poeta, además buen bailarín. Y cuando voy a Nicaragua me doy cuenta que la gente en Nicaragua hace poesía, a como hace música, a como baila muy bien. Entonces me siento impresionantemente identificada y voy entendiendo mucho más mi esencia cuando puedo volver a Nicaragua. Eso te lo cuento porque de verdad la persona nicaragüense es muy extrovertida, excepto cuando sale de su país y se siente como arrinconada. Por eso yo amo siempre decirle a todas mis compatriotas y a todos los hombres nicaragüenses también que yo soy orgullosamente nicaragüense. Y lo digo siempre, 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 como lo dice la tencha en la canción, sin apuro y espanto. Yo soy nicaragüense y siempre, siempre he sido muy orgullosa de decirlo en cualquier lugar. Y creo que lo que te decía hace un rato, el hecho de que en la familia, en el seno familiar todos cantáramos, bailáramos, declamáramos poesía, etc., es parte de la esencia misma del nicaragüense. Entonces todo esto no es como parte de un proceso que se va dando, que me meten en una escuela. No, es simplemente parte de la esencia de la naturaleza ya del nicaragüense. Ser extrovertido, tener la música como pan nuestro de todos los días, bailar en la familia Palo de Mayo, bailar sobaqueado, bailar todo lo que se nos ponga por el frente. Y pues por supuesto también una de las cosas muy importantes fue la proximidad con mis abuelos. En aquel fogón que te digo, verles cantar todas las noches y ver contar y escucharles contar historias todas las noches tan naturalmente, es lo que me hace a mí sentir tan cercana la actuación, la música, el baile y todo como si fuera una sola cosa. Porque al fin y al cabo es una sola cosa, es parte de cómo nos manifestamos los seres humanos. Me encanta escucharte hablar, Flor, porque es cierto, estaba pensando en tu canción, Nika Sos, que te agradezco que mencioné el Palo de Mayo porque yo soy de Bluefields y cuando escuché que mencionabas el Palo de Mayo, me sentí agradecida porque mucho tiempo la Costa Caribe se ha sentido un poco excluida de la parte cultural, porque siempre se miraba nada más como la parte folclórica en tradicional, a lo que estamos acostumbrados, al solar de Monimbó, a la Mora Limpia. Pero vos mencionas el sobaqueado y el Palo de Mayo y eso me encantó porque es incluir a todo el territorio nacional y también me encanta muchísimo esa anécdota con tus abuelitos, porque en mi caso quien hace o hacía mucho eso era mi papá, en las noches de Semana Santa que íbamos a una finca, a las 7 de la noche tertulia, entonces cada quien prepara una canción aunque no le hagamos a la cantada como yo, o prepara una poesía y algo, y es cierto eso que decís, es bastante propio del Nika y cuando lo hablamos va surgiendo y te vas identificando, porque yo ahorita estaba diciendo, es cierto lo que dice Flor, es bastante entre de nosotros. Y también me da gusto escucharte porque es hasta como un mensaje para los jóvenes, para las personas, que la gente muchas veces te quiere encasillar en hace esto o no haga esto, hace lo otro, y vos no has dejado que te encasillen porque has ido tras todo lo que has querido. Hablando de esto y de tus composiciones, escuché una canción bastante sentida, te lo digo, me provocó mucho sentimiento, que es la canción que compusiste para tu hermano Oscar, que según el relato de la canción, tuvo que vender periódicos como una manera que encontraron para subsistir vos y tu familia, y también leyendo de tu trayectoria has trabajado desde muy niña, porque desde muy niña anduviste bailando, imagínate que a los 18 ya fundaste tu academia. Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue para ustedes la infancia? Porque mientras otros niños jugaban, tu hermano Oscar por ejemplo vendía periódicos y vos también hacías algo para trabajar junto a tu hermana también, María José. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue esa parte? Mira, cuando tenemos que salir de Nicaragua por la guerra en el 79, y quiero aclarar esto, en ese momento la guerra no veía de qué bando eras, si eras de un lado o del otro, pero nada más las balas atravesaban carne y en esas se iba tu familia. Entonces mi mamá, principalmente ella, mi papá no quería dejar Nicaragua, pero mi mamá estaba con mucho miedo y nos saca de allí a la familia, para mientras la cuestión baja, y eso fueron meses, pasaron años, y después nos fuimos quedando en Costa Rica. Ahora bien, cuando estamos allí, mi mamá y mi papá van con las manos arriba, y legítimo, legítimo, vamos con las manos arriba, porque nos trajimos un poquito de ropa, y en las maletas que traíamos la ropa, exactamente cuando nos bajamos del bus, buscamos las maletas y nos robaron todo, 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 mi vida. Entonces, cuando empezamos, porque mi mamá daba la cartera y por lo menos pudimos estar en un hotel unos días, digo hotel porque fue lo que encontramos, lo que encontraron ellos. Y ya después, cuando empezamos a pasar los días y las semanas, mi mamá pues tuvo que empezar a buscar trabajo, y mi papá tuvo que empezar a buscar trabajo, te cuento una anécdota interesante de eso. Mi mamá encontró trabajo haciendo costura, y mi papá encontró trabajo construyendo, siendo uno de los constructores de la actual plaza de la cultura. Entonces, dentro de todo esto, mi papá nunca había trabajado en construcción, y mi mamá algo sabía de costura, pero ella es una mujer súper emprendedora. Entonces, empiezan a trabajar, nos vamos quedando y quedando, yo con casi siete años, mi hermana con siete años, mi hermana con ocho años, y viendo la situación, mi hermana tenía como dos años. Viendo la situación, mi hermana y yo empezamos a buscar empleo. Esto es la primera vez que voy a contar de qué se trata. Nunca lo he contado. Vamos a una casa. Ay, gracias. Yo siempre digo que encontramos trabajo muy jovencitas, pero nunca digo de qué. Vamos a tocar puerta por puerta unas casas que decían que se necesitaban ayudantes, y decimos que queremos saber de qué se trata el trabajo. Y dice la señora, ¿y para quién es? Le decimos, para nosotras. Ella no nos creyó, pero le dijimos, necesitamos trabajar. Y nos contrató porque la convencimos de que íbamos a ser buenas trabajadoras. Y te quiero contar que mi primer trabajo fue envolviendo pelotitas de achiote con mi hermana. Wow. Y con eso empezamos a recoger dinero para poder ayudarle a mi mamá y a mi papá. Y posteriormente, cuando ya éramos más grandecitas, uno o dos años después, yo tendría tal vez ocho añitos, mi hermana tendría nueve, éramos las costureras que le ayudábamos a mi mamá. Entonces mi hermana trabajaba en La Plana, que es una máquina muy difícil y era muy buena, y yo trabajaba en la máquina de Overlock. Y mi hermanito, resulta que mamá puso un bazarcito y allí vendía periódicos. Entonces, cuando sobraban allí los periódicos, los poníamos al frente de la calle y mientras cosíamos nosotras, mi hermanito vendía periódicos. Y esta parte te la cuento con el dolor en el alma, porque era un niño de tal vez tres añitos, tres, cuatro añitos, cuatro tendría, y mi hermanito la pulseaba, como decimos, la pulseaba para que le compráramos periódicos, porque él sabía que si no vendía los periódicos, era un dinero que tenía que pagar mi papá y mi mamá. Entonces era una cosa que él ya, tan chiquitito, tenía esa responsabilidad y nosotras ayudándole todo lo que podíamos. Y en ese momento se diría, explotación infantil, no, 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 es que teníamos que comer, teníamos que comer, y éramos suficientemente conscientes de que en ese momento teníamos que ayudar de alguna forma. Y ellos no querían, éramos nosotros los que les decíamos queremos ayudar. Entonces, esa canción me recuerda a mi hermanito cuando estaba vendiendo periódicos y él vendía con aquella dulzura, y en esa canción el que hace la voz de Óscar del periódico es el hijo de Óscar, que en ese momento tenía la misma edad que Óscar, cuatro años cuando él vendía periódicos. Guau, qué increíble, qué increíble cómo también todo se va enlazando y todo tiene de cierta manera algo de relación. Increíble que tu papá trabaje construyendo lo que ahora es la plaza de la cultura, siendo su hija uno de los rostros más influyentes que tiene que ver con la parte artística y de ese talento y de la cultura también costarricense, porque promueves todo Lónica con gran fervor, pero también hay una gran identificación costarricense porque aquí creciste. Y te agradezco infinitamente que nos contés esa historia de que llegaron con poquitas cosas, que les robaron todo, porque es una historia con la que se van a identificar personas del ayer, pero también de hoy. Lamentablemente también se van a identificar muchísimas personas de hoy que hemos venido a Costa Rica con una mano adelante y otra atrás, pero que vos, por ejemplo, sos un ejemplo, valga la redundancia, de superación y de seguir y de no parar. Y te entiendo, claro, en ese momento no es explotación infantil. Yo escucho la canción, me conmueve muchísimo. Así es que, amigos y amigas, ustedes que nos están viendo, no se pueden quedar nada más con la curiosidad. Tienen que ir a YouTube y buscar Flor Urbina canción para Oscar y la tienen que escuchar. Y todo su disco también, que está buenísimo. Ya saben, para que se pasen por su canal de YouTube. Y hablando de esto, Flor, porque tenés una carrera increíble, porque prácticamente naciste cantando y con tan solo 18 años fundaste la primera Academia de Baile Popular en Costa Rica. Has participado en muchos proyectos como Merecumbé y Curubandé. Creo que me corregí si lo pronuncio mal. Convirtiéndote también en una de las artistas más completas, influyentes y reconocidas en la televisora costarricense. Definitivamente una gran inspiración para mí. Nosotros logramos ver tu éxito. Pero, ¿qué tipos de sacrificios, los que no vemos, te ha costado llegar hasta donde estás ahora? Mira, mucha gente... Qué dicha que estás haciendo este programa. Mucha gente me ve en televisión, igual que te ve ahorita vos, y cree que tenemos la vida resuelta. Porque aparecemos delante de una cámara. Entonces, acá la cuestión es que cuando odias a alguien, porque salen cámaras, que muchas veces pasan, y odias a alguien porque nació en un lugar que a vos no te gusta, a veces no lo haces porque sos mala persona. Lo haces porque no entendés la realidad de las otras personas. Entonces, yo entiendo clarísimamente que muchas compatriotas, muchos hombres y mujeres nicaragüenses, cuando salimos de nuestro país, a veces sentimos miedo, y en algunos casos, algunos sienten vergüenza, porque también incurren en el gran error de no conocer sus orígenes y sus raíces. Entonces, si vos preguntas a mí qué es lo más difícil que ha habido en mi carrera, es lograr que no me afecte tanto el hecho de que otras personas desconocen, desconocen totalmente lo que cuesta llegar hasta donde hemos llegado. Esa es la parte más difícil, porque te ven que apareces en radio, televisión, en algún medio, y dicen, qué señora, por no decir otras cosas que dicen, más creída, o más esto, y simplemente es un trabajo como cualquier otro. O por ejemplo, es que esta persona viene de tal país a robar del trabajo a los demás, y eso no es cierto. Más bien, muchas personas nicaragüenses, chilenas, argentinas, y de otro montón de lugares, no solamente de América Latina, sino que de diferentes lugares del mundo, colaboramos a generar ingresos, a mejorar la economía del país, e inclusive a dar mucho trabajo, mucho trabajo a otras personas. En el caso personal, y en el caso también de mi familia, fuimos quienes promovimos muy fuertemente la industria del baile popular en Costa Rica, y hoy por hoy, gracias a otras personas, pero también de mi familia, principalmente, hay muchas academias de baile, y la gente se enoja por eso, se enoja. Entonces, ¿cuál es la parte difícil? Saber que estás abriendo terreno para un montón de gente que sabes perfectamente que luego te van a odiar por eso. Eso es difícil, porque queremos retribuirle al país con cosas positivas, y sabemos que siempre va a haber grupos pequeños, pero grupos de gente que te va a odiar más por eso. Entonces, vos te preguntas, ¿lo haces o no lo haces? Y vos decís, yo amo a Costa Rica también. Costa Rica fue mi casa por muchísimos años, casi toda mi vida. Es como, siempre lo digo así, es como que tenés a la mamá que te parió, que yo amo y adoro, que es mi Nicaragua, y es la que me da todo lo que tengo y lo que soy, a nivel de raíz, de orgullo, de fuerza, cultura, etcétera. Y está la mamá que me amamantó, que me vio crecer, que me dio de comer, que me ayudó a ser quien soy, y gracias a ella estoy viva y donde estoy. Entonces uno no puede decir, no, como todo el mundo va a decir cosas, mejor no hago nada por estas. No, 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 no. Todo lo contrario. Tengo con gran orgullo el honor de haber vivido tantos años en Costa Rica, y te puedo decir, con todo el orgullo que tengo, que le contribuí montones a la cultura costarricense, y le devolví con lágrimas, sudor y trabajo, muchas de las cosas que Costa Rica me entregó. Entonces esa creo que es la parte más difícil, porque sufrís mucho sabiendo que estás haciendo lo correcto. Y hay gente que es inconsciente, que siempre va a sentirse mal, ardida, como dicen, algunas veces se van a sentir furiosas, porque te ve crecer, y crecer, y crecer. Pero cuando vos tenés tu luz propia, y vos obsequiás, compartís esa luz, y tratás de hacer lo mejor posible, eso duele un poquito menos, siempre duele un poco. Pero por lo menos sabes que estás haciendo lo correcto, lo que hay que hacer. Ay, me encanta, porque, ok, esta entrevista es para el público, pero siento que en esta ocasión fue un premio para mí, y estoy súper emocionada con escucharte, porque a mí me tocó migrar a Costa Rica hace, ya voy a cumplir cinco años, y fue una cosa dificilísima sentir que si yo amaba un poquito a Costa Rica, traicionaba a Nicaragua. Y de cierta manera sentir presión de algunas personas aquí diciéndote, no soy de aquí, y sentir ataque de personas de allá diciéndote, ay, que mata mama, porque así decimos, ¿verdad? Ay, ahora que está en Costa Rica, ay, que mata mama. Fue súper difícil entender, no lo había entendido como esa metáfora que nos acabas de regalar, pero que me lo apropio y lo recibo como un regalo de que una es la mamá que te parió y la otra la mamá que te ha amamantado, porque ahora yo tengo un niño costarricense, entonces ya he creado memorias lindas aquí en este país. Y ya yo entiendo que amar a Costa Rica no me hace traicionar a Nicaragua, ni tampoco minimiza mi amor, que ya yo siento por la patria que me vio nacer. Por eso yo te agradezco inmensamente, esas palabras me han llegado como un regalo, principalmente en estas fechas que no son fáciles para nosotros los nicaragüenses. Pero hablando un poquito de esto, que ya estamos hablando de la biculturalidad, me encanta como con tanto poder de CIS, yo le he devuelto a Costa Rica también lo que me ha dado, porque si bien es cierto, esa parte de lidiar con los comentarios de afuera es súper difícil. Yo cuando iba a entrar a este medio, mi papá me dijo, recordá que no sos monedita de oro y no todo el mundo te va a aplaudir. Pero no fue suficiente, tuve que ir a la psicóloga para que me dijera, no esté en tu control, no esté en tu control lo que la gente diga, lo que esté en tu control es lo que entra a tu cabeza y lo que le das paso. Entonces me encanta que digas eso, porque tenés que aprender a lidiar con todo ese tipo de comentarios que hablan mucho también de los vacíos que tienen las personas que te lo dicen. Entonces hablando un poquito de esto, que en tus canciones, en tu arte veo cómo explotas ese orgullo de ser Nika. Me encanta la portada de tu disco que sale con la flor de San Juanjoche. Y también en tu canción, Nika Sos, es como una invitación a la gente a que no cambie su manera de hablar, que no cambie su acento, que no cambie su idiosincrasia ni su peinado. Y bueno, sin embargo, siento que algunas personas que llegan a Costa Rica cambian inmediatamente el acento como un mecanismo de defensa también para terminar de adaptarse y no recibir, como decimos en Nicaragua, el vulgareo, como decimos popularmente. Entonces yo quisiera preguntarte, ah bueno, y también cómo algunos medios de comunicación costarricenses ponen en grande el orgullo tu nombre y como costarricense, o sea, artista costarricense. Están los dos escenarios, tanto Nika como costarricense. ¿Vos en algún momento percibiste, recibiste comentarios discriminativos, xenofóbicos por tu lugar de origen? Y si es así, ¿cómo lograste como nicaragüense ganarte ese lugar y el corazón de los costarricenses para que pongan así con orgullo, artista costarricense? Te voy a contar que en algunos momentos de mi carrera yo nunca tuve que, no tuve, mucho tiempo no tuve conflicto con esto. Lo que pasa es que a medida que vas avanzando y que vas avanzando, empecé a escuchar gente que me quería mucho diciendo, Flor, mejor no digas que sos Nika. Y cuando vi algún problema acá, bueno, allá en Costa Rica con nicaragüenses, y que yo iba a Nicaragua para también hablar bien de Costa Rica, en Nicaragua me decían, no digas que vivís en Costa Rica. Entonces era igual. Mira, yo pongo el ejemplo de las mamas porque es como mi mejor ejemplo. Yo cuando ocurría algo terrible en Costa Rica que tenía que ver con nicaragüenses, salía corriendo a Nicaragua a decir las cosas maravillosas que Costa Rica ha sido para mí y para muchísimos nicaragüenses. Y en Costa Rica, cuando me decían, no digas que sos Nika, adivina qué, más lo gritaba. Y es una de las cosas que me enorgullece porque las primeras veces que yo hacía conciertos y yo decía, a ver, todos los nicaragüenses que están aquí, levante la mano. Mira, nadie la levantaba. Y cuando yo empecé a avanzar más en televisión y en otras cosas, y yo en cada entrevista insistía en que mi origen orgullosamente es nicaragüense, empecé a ver cada vez que hacía conciertos con mi música ya como cantautora nicaragüense, yo veía como cuando cantaba la tencha y me llenaba de orgullo diciendo que soy Nika por los lados, de atrás, por delante, de abajo hasta arriba, y todo ese tipo de cosas, yo veía como la gente levantaba cada vez más su mano. Entonces, ¿da miedo al inicio? A veces sí, porque hay pequeños grupos que siempre, no importa lo buena que seas, no importa el bien que hagas, no importa todas las cosas buenas que le aportes económica, social, cultural, intelectual al país, siempre va a haber grupos pequeñitos igual que sus mentes pequeñitas, que siempre, siempre lo que van a ver es dónde dejaste el ombligo. Y yo lo que te puedo decir es que esa parte, si bien es cierto, fue muy difícil, siempre, siempre yo tuve mucho orgullo de mi nicaraguanidad. Y de eso te puedo también decir con mucho orgullo que ayudó a mucha gente a que también se diera cuenta que ser nicaragüense no es una vergüenza. Ser nicaragüense, si conoces tu historia y si conoces tu cultura, es un gran orgullo. Entonces, dentro de todo eso que te puedo decir, hay puertas que se te cierran, si hay puertas que se te cierran. Y hay muchas, muchas que se te abren por ser auténtica y por entender y conocer también tus raíces. ¿Fue más difícil para mí que para otras personas? Sí, mucha gente cree que no. Sí, fue muchas veces más difícil, diez veces más difícil demostrar que no solamente era la persona indicada, sino que además daba el rendimiento que podría haber dado otra persona costarricense, tal vez. Pero resulta que lo que yo traía de recorrido y lo que yo había aportado a la cultura costarricense en el baile y en otras áreas, decían que yo había empezado un camino que otras personas no habían podido empezar. Que yo estaba labrando camino para muchas personas que no lo habían hecho. Entonces, es complejo, sí es complejo. Es menos difícil ahora que antes, porque ya hay personas como Rina Vega, como César Meléndez, como yo misma, que hemos abierto puertas para que se entienda que hay mucho talento artístico nicaragüense abriendo puertas para costarricenses, tanto en Costa Rica como en otros países. El odio siempre va a estar, no es una cuestión nueva del ser humano, pero sí te puedo decir que cuanto más conozcamos de nuestras raíces, más podemos enorgullecernos y mostrarle a la gente que realmente tenemos mucho valor para poder aportar al país que lleguemos. Qué bonito, Flor, porque no solamente promueves ese empoderamiento entre los nicaragüenses, que nos empoderemos de nuestras raíces, de decir, soy puro pinolero, soy orgullosamente nicaragüense, sino también que promueves esa buena relación entre costarricenses y nicaragüenses, que han sido de cierta manera conflictos absurdos, promovidos desde mi punto de vista por políticos que al final se sientan a conversar en la misma mesa y nosotros quedamos peleándonos entre nosotros que tenemos mil millones de cosas más que nos unan, que nos separen. Entonces, a mí me da tanto gusto escucharte y tener la oportunidad a través de Radio Darío, que próximamente miraremos a otro nombre, Darío Medios, tener la oportunidad de promover entrevistas con personas como vos, que son ejemplos tanto de ese empoderamiento de nuestras raíces, como para también esa hermandad entre países que estamos aquí. Nos divide una frontera, pero también un poco absurdo, pero somos hermanos y hay muchas más cosas que nos unan a que nos separen. Ahora te ha tocado una segunda migración, Flor, porque ahora estás radicada en Estados Unidos, quizá en otras condiciones porque hay otro nivel de madurez, hay otras redes de apoyos y recursos, pero siempre es difícil migrar porque uno deja lo que uno conoce, es salir de la zona de confort y alejarse también de los seres queridos. Sin embargo, como dijiste antes, el que brilla con luz propia o como decimos en Buen Nica, el que nace para Chocoyo en cualquier palo de verde y también en Estados Unidos estás logrando tus metas y estás posicionándote en el medio artístico. ¿Cómo estás ahora en Estados Unidos? Mira, con el asunto del COVID pasaron algunas cosas, entre ellas que mi hija estaba pues obviamente perdiendo un poco lo del asunto de la escuela y por la parte de la virtualidad, aunque son maravillosos, maravillosos los maestros y maestras de Costa Rica, pero todo eso me afectó mucho. Yo vine acá por una situación de tres días y al final pues me quedó un poquito más y ya después vi la posibilidad, me estaban ofreciendo acá empleo y aunque tenía pues los proyectos de Teletica, que vos sabes que allá es un canal muy fuerte y ellos son maravillosos. Alguna gente dice, se perió con Teletica. No hombre, si más bien, cuando yo les pedí algunas cartas y todo fueron súper lindas. Ahí las doña Paula Picado, que es un amor, Vivian Peraza, mira, Mario Nájera. Todos ellos son maravillosos y nos queremos montones. Entonces vi la oportunidad de estar acá y ellos me apoyaron muchísimo, muchísimo. Entonces empezando por allí, vinimos acá a buscar principalmente opciones para mi hija y al final pues decidimos quedarnos con esa oferta que me hicieron. Estoy trabajando en este momento con uno de los estudios acá que es muy importante en el área de la Florida, que es Dancing on the Sun Coast. Y además de eso estoy también con el ballet de Sarasota. Y recientemente se concretó una opción muy interesante que es para trabajar con un proyecto que se llama Latinus, que parte del proyecto es la realización de un festival anual. Entonces en este momento pues empezamos como todo el mundo empieza aquí, tratando de entender cómo es la cultura, tratando de entender cómo sacas un teléfono, una línea de teléfono que esto para una empezando acá es un mundo. Y cada cosa que tenés que empezar a aprender es un mundo completo. Pero todo se puede y todo se aprende. Así es que aquí estamos casi que como cuando llegamos la primera vez a Costa Rica, aprendiendo cómo es cada cosa desde cero, pero con una experiencia que me acompaña y que yo creo que la gente de aquí ha sabido valorar muchísimo tanto en el área del baile como en el área también de producción y de dirección artística. Así es que aquí estamos volviendo a abrir puertas y yo espero que no sea solamente abrir puertas para hermanas y hermanos costarricenses y nicaragüenses, sino que también para toda Latinoamérica o toda Hispanoamérica porque en realidad el festival es para Hispanoamérica. Con justa razón yo mencionaba que sos un orgullo nica, un orgullo tico, un orgullo latino porque ya verte posicionada a ese nivel, al sueño americano, como dicen, no todo el mundo llega con la oportunidad de hacer lo que sabes hacer y es desempeñarte en tu caso en el ámbito artístico. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son tus metas próximas, las más a corto plazo? Antes de contestarte esto, algo que mencionaste que es muy importante al puro inicio cuando hablabas de la gente joven. A ver, papás, mamás, tíos, tías, abuelos y todo el mundo siempre nos da mucho miedo cuando un hijo o una hija dice no quiero ser ni médico ni abogado, no quiero ser, yo quiero ser presentadora de televisión, yo quiero ser cantante, yo quiero ser la cuchora. Y siempre la respuesta es te vas a morir de hambre, les da mucho miedo. Yo les voy a decir una cosa, cuando una hace lo que hace con pasión, con ganas y porque sabes que ahí vas a ser feliz, ahí es donde está tu fuente de vida y fuente de vida no quiere decir tu ingreso económico nada más o que vas a pasar en una pura fiesta nada más y te vas a morir de hambre. No, fuente de vida es que si te vas a una profesión que no es la que te gusta para vivir, es como estar permanentemente en una cárcel y eso no es vida. Entonces, yo le digo a los papás y las mamás, es difícil como cualquier otra profesión. Hay trabajo, sí hay trabajo, igual que en cualquier otra profesión. Hay un montón de desempleados, sí porque, perdón lo que voy a decir, porque el que no está realmente interesado en trabajar, no trabaja. Pero el que sí quiere trabajar, busca y si no encuentra, crea, genera, como vos estás generando, como mucha gente está generando su propio trabajo. Mira, que no te pagan al inicio. Bueno, igual, cuando estás de practicante de doctora o de doctor, no te pagan al inicio. Y cuando estás de practicante de abogado, a veces más bien vos pagás para poder hacer un montón de cosas. En resumen, yo insisto mucho a la gente joven, no es que esto es una carrera de fiesta, todo lo contrario. Aquí se requiere venir a trabajar. La gente que anda de fiesta no es artista, de verdad, es fiestera. La gente que es artista, de verdad, trabajamos en esto 24-7 porque no es un trabajo, es nuestra forma de vida, es nuestra pasión. Igual que a vos te pueden decir, hay que levantarse a las 3 de la mañana todos los días a grabar porque vas a grabar con Luis Enrique, con Carlos Mejía, con cuanta gente te vaya y vos feliz de la vida porque es tu pasión. Entonces, no tengan miedo. El único miedo que tenemos que tener papá y mamá es que nuestros hijos sean infelices. No los mandemos a estudiar algo, que sencillamente van a desembocar en la absoluta angustia, desesperanza y la infelicidad. Promovamos, promovamos que no solamente quieran hacer lo que dicen que quieren hacer, sino que sean responsables porque lo hagan muy bien. ¿Y los planes a futuro en este momento? Muy sencillo. Voy acá a seguir conociendo, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y siempre, a donde voy, a tratar de abrir la puerta para que otras personas puedan entrar. Y con esto termino. No es tan difícil como creen, pero tampoco es tan fácil como para quedarse sentados a esperar que alguien te lo den. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar y mucho. ¿Pero que se puede? Se puede. Si tenés la pasión, el entusiasmo, la disciplina y la claridad de que los sueños se realizan accionando, trabajando. Y obviamente que en mi caso con una herramienta maravillosa que es Dios y mi familia. Yo no podría absolutamente nada si no fuera por el maravilloso regalo que Dios me dio en la vida, que es tener una familia que me apoya 100%. Mis hermanos, Oscar, María José, mis tías, mis tíos, todos los que están en Costa Rica, en Nicaragua. Obviamente mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hija, todos ellos son parte fundamental de que yo pueda seguir adelante con éxito y de la mano de Dios. Uf, mira, estoy siendo las ganas de decirte que necesito conocerte en persona y tomarnos un café porque me leíste en la mente. La última pregunta que yo tenía en el guión era, por favor, poder dirigirle un mensaje a los padres y madres de familia que no quieren que sus hijos se dediquen al arte. ¿Por qué? Porque tengo una amiguita de mi hermano menor, quería ser bailarina con todas sus fuerzas. Los padres no quisieron, estudió dos años administración de empresa, no lo logró porque se frustró, se dedicó a ser bailarina, hoy en día da clases de baile, ha ganado cuantos premios en danza contemporánea en México, la otra semana viene a competir a Costa Rica y está brillando en sobremanera porque se dedica a, como vos decís, a la pasión. Y me encanta eso que decís porque muchas veces a mí que me gusta hablar en mi Instagram, decirles, esto no es fácil. Ustedes ven en la cámara, parece fácil, pero no lo es, sin embargo, es lo que me gusta y lo hago con pasión. Por eso es importante hacer lo que a uno le gusta porque siempre va a tener su grado de dificultad, también sus niveles de estrés, pero si es lo que te apasiona, lo vas a hacer. Y por mucho que la gente crea que en el medio artístico es el bacanal, como decías vos, andar de fiesta, requiere disciplina porque te relacionas con un entorno donde fácilmente puedes desviarte de camino, pero mantenerte enfocado requiere otro nivel de disciplina. Yo la verdad, Flor, quiero agradecerte inmensamente tu tiempo porque sé que es súper valioso. Quiero agradecerte cada una de tus palabras porque han sido como un regalo también para mí y sobre todo para esa comunidad migrante que cree que es imposible. Y ya como vos lo decís, nos deja un mensaje fuerte. No es tan difícil como parece, pero tampoco es tan fácil como parece. Y solo te vas a dar cuenta si lo echas a andar. La verdad que en nombre del equipo de Darío Medios, muchas gracias, Flor, y espero tener la oportunidad de conversar en otras ocasiones. Muchas gracias, Nidia. Nada más les invito a que sigan mi música. Está en Spotify, está en YouTube. Mi canal de YouTube también es Flor Urbina. En Instagram estoy como Flor.Urbina. En el fanpage estoy como Flor Urbina. O sea, es muy fácil. Flor Urbina o Flor.Urbina. En TikTok también estoy por allí. No hago tanto, pero allí hago algunas cosas de vez en cuando en TikTok. Y hay varios de los videos que pueden encontrar en YouTube donde estamos bailando Palo de Mayo o estamos haciendo algún concierto en el Rubén Darío o en el Melico Salazar. Así es que allí hay mucha información mía por aquello que quieran un poquito más. Y pues obviamente gracias a vos y a todo tu equipo. Están haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso. Espero que sigan adelante. Y pues nos tomamos el cacao o el pinolillo o el café o el agua dulce, cuanto querrás. Y aquí es a tu casa también. Muchas gracias, Flor. Así es que amigos y amigas de Darío Medios, ahí tienen la información. No pueden quedarse sin ir a curiosear todo este derroche de talento, porque de verdad es un derroche de talento poder escuchar las canciones que son poesía, como les decía, que nos ha regalado Flor Urbina. Ni tampoco sin ver los videos en YouTube, porque por ejemplo, la canción para Oscar, para mí, la tienen que ver con video en YouTube. Ya las demás también pueden elegir la plataforma de su preferencia, porque pueden encontrar a Flor Urbina por todos lados. Así también pueden encontrar a Radio Darío por todos los medios. Y no se olviden de compartir este contenido que nos ayuda a seguir venciendo la censura y también a promover mensajes de amor, de unión, de superación y de orgullo nicaragüense, como lo hemos hecho con esta entrevista. Así es que muchas gracias por vernos, por reaccionar y por compartir nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana en un segmento más de Aquí Estamos. Gracias por vernos.